y bueno aquí estamos en este nuevo vídeo donde vamos a armar lo que es nuestro marco con ya las molduras preparadas que fabricamos previamente lo que vamos a utilizar tenemos nuestros clavos de pulgada sin cabeza con los que vamos a fijar y el resistor el pavimento de nuestro pavimento hacemos uso del martillo para armar nuestro marco de madera de sabina ahí están nuestras tablas preparadas y les recordamos suscríbanse al canal apoyen al canal déjenos sus comentarios sus preguntas sus dudas sobre cómo se arma este marco denle like al vídeo y bueno vamos a empezar le vamos a preguntar al experto qué es lo que vamos a hacer ahorita me parece vamos a darle un cepillacito ahí vamos a armar ya vamos a armar ahí está hicimos uso del tope del cepillo para que no se nos mueva la primera tabla donde vamos a empezar a martillar ponemos un poco de pegamento después de poner una parte del primer clavo a 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 Ahí esta los primeros clavos que ya armamos una parte de lo que es el marco de molduras ahí lo pueden ver ahí se ve la moldura Le damos un poco de pegamento nuevamente a la siguiente tabla Y seguimos aquí haciendo nuestro nuestro marco con molduras Ahí esta ya llevamos tres piezas colocadas solo nos falta una pieza para terminar de armar nuestro marco Ahí esta podemos ver como va quedando Y vamos por la siguiente tabla que es la última tabla la última moldura que vamos a poner Ahí esta podemos ver de que ya tomo la forma nuestro marco de madera de madera de sabino conocida en muchas partes de México como Agüegüete el árbol de Agüegüete es un árbol que se da muchas veces en la orilla de los ríos de los arroyos acá en esta región también es propio de ríos y arroyos pero acá es conocido principalmente como sabino es una madera que soporta muy bien la humedad no se deforma con 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 la humedad ahí esta ya fijado nuestro primer clavo de aquel lado vamos a fijar este para seguir armando nuestro marco con moldura ahí estamos viendo de que estamos checando que estén a la misma línea las dos tablas para que no nos quede torcido el marco y ahora vamos a checar la escuadra que nos de la misma cantidad de medida de una diagonal a la otra y podemos ver de que ahí esta le vamos a poner lo que son los otros clavitos después de revisar que no este torcido y que tenga la escuadra bien y y y y y vamos a checar de que que el marco anterior nos quede dentro de del marco que tenemos que hicimos ahora y ya podemos ver de que que ahí esta le vamos a preguntar al experto que sigue ahora vamos a dejar secar el el pegamento de del marco y ya después fijarías la imagen que va ahí adentro y cuanto va a secar una hora una hora en una hora vamos a a continuar haciendo nuestro nuestro marco ah ah ahí tenemos nuestro marco ya terminado por el momento aún esta pendiente lo que lo que decíamos el acabado final de si va a llevar pintura o barniz o sea depende del cliente comentábamos vamos va a llevar más clavitos ese aún uno de amarre ah cuatro si por el lado contrario si si bueno colocamos lo que son unos clavitos de este lado ahora vamos a colocar un clavo de cada lado este me parece para que no no se salga esos clavos no salga la madera que de alguna forma actúen como un candado eh suscribanse amigos al canal apoyen al canal denle like dejen sus comentarios sus preguntas apoyen al canal para que apoyen al canal para que haya más videos como este y muchas cosas más también que tenemos para ustedes si pueden ver el marco que fabricamos en esta ocasión ahí está con sus molduras y aquí las herramientas algunas de las herramientas que utilizamos en este video apoyen al canal suscríbanse y dejen sus comentarios nos vemos en el siguiente video para terminar nuestro marco marco con munduras gracias 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 gracias